El coste de Santa Marta, improvisando y haciendo caricatura Un saludo para todo, porque ya me dio fue antojo Para empezar ahí ahora, voy haciéndole los ojos Que bonito está quedando, esto me hace feliz El siguiente paso amigo, es hacerle la nariz Ahí quedó muy narizón, eso es claro y evidente Por eso ahora vamos a hacer, miren como hago la frente Después paso palmentón, de una forma muy sencilla Después tú sigues bajando, redondeando la barbilla Que bonito está quedando, en la cara se refleja Por eso vamos a hacer, ahora mismo esta oreja Terminar la caricatura, seguro sería mi anhelo Miren que ya yo empecé, es haciéndole ese pelo Él tiene un gran decopete, ya yo le hice la oreja Por eso el siguiente paso, es hacerle ahí la ceja Estamos en pandemia, y te pone el tapabocas No se preocupen amigo, yo aquí le hago la boca Y ya casi lo termino, esto está quedando bello Miren que el siguiente paso, es hacerle aquí el cuello Ya le hice ya la cara, los ojos y la nariz Miren ahí como quedó, con su boquita feliz Probe, trobe compañero, no se me quede callao Que pa' alcanzarme a Colombia, me siento muy inspirao ¡Gracias!